muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eterna Noctis episodio número 9 si no me equivoco sí y bueno en este episodio lo que vamos a hacer un poco ya es después de conseguir el doble salto vamos lo que vamos a hacer es ir a zonas antiguas anteriores que nos quedaron cosillas pendientes que con esta nueva habilidad seguramente podamos desbloquear así que hoy es un día un poquito de regreso nuestros pasos y ver si conseguimos nuevas mejoras para el personaje que nada vamos vamos para allá vale pues estamos en una de las primeras zonas que nos quedaban pendientes por mirar concretamente estamos en el panteón ancestral vale que si os fijáis estaba en esta primera zona de los páramos pero en la parte de abajo y voy a mirar a ver qué hay aquí también teníamos una de estas cosas que necesita flechas vale así que vamos a darle y a ver qué esconde no veremos qué es hoy no son cosillas nuevas tan fuertes estos aprovecharemos por mirar zonas nuevas ahora queremos este doble salto fantástico que esto es ya yo creo que para mí es el mejor poder que te pueden dar de los mejores vaya voy a intentar como siempre e mirar desbloquear toda la zona del mapa vale voy a aprovechar veis claro es que también tengo que acordarme de aprovechar las armas lo que sí que no me parece tan eficaz es como esas armas especiales estas de no sé si luego servirán para algo un poco más interesante pero ahora mismo no le veo yo el que a estas cosas tampoco pero bueno mira que hay algo gema alma cristalizada disponible a ver qué hace no pierdes tu alma tras ser derrotado hombre pues esto no está mal cuando tenga más espacio esa quizá está bien mira tenemos aquí genial vale podemos guardar no voy a equipar nada diferente también es verdad os comento que bueno pues las habilidades que para matar al fénix las mezclas y todas en flecha he vuelto a mi origen a donde estaba aunque entiendo que depende del bosque nos encontremos pues tenemos que modificarlas sabía que hubiera ser nuestro encuentro a vale aquí está la misma de las misiones del colega y quedaron pendientes a del del arqueólogo sabía que se me encuentro me tiemblan las barbas de la emoción relájate o tu corazón lo pagará caro no se me dan bien las maniobras de reanimación que sabemos hasta ahora por donde debería empezar a explorar lo que nos encontramos en la cámara central lo que parece un panteón familiar al menos es lo que he podido decir de esta antigua inscripción aquí hace los condenados que descansa el fin de una estirpe incumplí la promesa que hice a mis ancestros no he sido capaz de descifrar mucho más está muy desgastada tan sólo algunas palabras sueltas necesita algo más de contexto y aquí entráis vos majestad creía que sólo queríais que cartografía es el lugar y eso es lo que necesito alteza pero si durante vuestra exploración encontréis alguna reliquia o grabados parecidos a este hacedmelo saber de acuerdo pero recuerda nuestro trato si reluce o tiene joyas y cruzadas me lo quedo vale hemos actualizado la misión ahora ya sé dónde está no voy a hacerla todavía vamos a seguir mirando cositas que nos quedan pendientes vale pues estamos en otra de las zonas concretamente aquí había bastantes cositas por hacer en la muralla esta aquí había una de ellas y aquí hay otra y aquí hay otro o sea que vamos a intentar pillar todas estas cositas en esta zona y ahora vamos a por el que hay aquí estaba guapo esta zona hay que ir sin parar aquí jugando con esto me salió más bien la primera vez que lo hice esto no me acordaba que tenía que subir un poquito oh bueno hostia es que es dificilísimo tío pero si lo hice muy bien la primera vez que lo que me pase esto tío esto es que tengas que saltar aquí no tienes el tío vale 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 cuidado ahora calcular bien esto bien guardado y así me matan aquí da igual vamos a pillarla si podemos guarda a ver hay que pensar bien ahora tengo el doble salto se debería poder pillar si lo hago un poco antes si lo hago un poco antes el salto para ahí ya voy a perder yo quiero llegar antes tío ahí no me deja no lo calculo bien no algo no hago bien es imposible no sé cómo coordinarlo esto tío a ver vamos a ver este ya está si es mucho más fácil joder era mucho más fácil esto ha ido complicando tío hay que quedarse aquí ya está vale venga lo tenemos a ver tenemos por aquí aquí era vale bien opción de salud vale ahora creo que aquí lo tenemos todo genial de aquí lo tenemos todo perfecto ahora nos quedaría ya también mirar me gustaría mirar esto todavía no se puede es una cripta pero que todavía no se puede falta algo más aquí tenemos algo las antiguas catacumbas también hay cosillas que creo que tampoco se pueden todavía pillar y aquí también nos quedan cositas tío y ahí i a y i como ya Perfecto, vamos al 4 Aquí tenemos ya un cofrecito Que hemos podido pillar Bien Y vamos a ver que aquí tenía un marcador A ver que hay Y hay algo, ¿veis? Vamos a ver si puedo llegar Bien Vale, ahí hay algo Pero ahora ya con el doble salto A este sí que creo que podía ir Vale, genial Ahí era Perfecto Esta zona no pude ir en su momento Vamos a ver que nos depara Hostia ¿Qué es? Vale, no pasa nada Bien Voy a pillar todo lo que pueda Lo cargamos tranquilamente Aquí hay que ver algo importante Para que estén estos aquí Bien Vamos a subir Esperarlos Bien Esto es lo jodido Bien Bien Hostia, que mal Vale Voy a aprovechar Las curas que tengo Bien Volvemos a subirnos Siempre son unas 3 fases Lo que suele haber Venga Venga, uno menos Va Vamos a ir Vale, he muerto Ya está No, 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 no Vamos sin prisa Pues me ha dado Me ha salgado por los pelos Pero mira, servio para algo Un punto de habilidad Venga, genial Vale Punto de habilidad que No lo voy a usar todavía Me queda uno para poder tener este De las monedillas Vale Me queda uno Bien Esto ya lo podemos quitar también Ya tenemos otra zona totalmente hecha Y ahora me interesaría mucho ir A ver Ahora me lo puedo quitar Que ya lo tenemos también Vale Estos de aquí son Que no se pueden todavía Si no me equivoco Estos no se pueden Que además los voy a cambiar Los rojos son Los que todavía no se pueden Vale Vale, genial Y yo quiero ir aquí ahora A ver qué hay Porque mira Fijaros que En este me dejé cosillas Por aquí Por aquí Que no he visto Y aquí también hay Es que hay un montón Entonces Esto no lo hice del todo Y ahora que tengo este doble poder Voy a mirar Por si me dejé alguna cosita por ahí Así que vamos allá Vale Vamos a mirar bien Aquí sí que yo creo que no hay A pendiente Vale Pero por esta zona sí Justo aquí hay Y vamos a mirar Acordaos que aquí había esto Que nos perseguía Vale Bien ¿Qué me ha dado? Ah, esto es tirada mierda Es verdad Ah, mira lo que hay ¿Cómo lo pillo esto? ¿Por aquí? Vale, sí Bien Vale Ya me lo han dado ¿Veis? Ya tenemos algo Vale Además aquí hay un tío de estos Genial Nos vamos a ir a por el Adentro ¿Puedes comprar cositas? Mira Voy a comprar una recarga Dimensional Que eso siempre va bien Por si tienes que pirar Y lo demás Yo creo que lo tengo todo Que ya los tengo Los marcadores Los tengo todos pillados Ya Vale Y vamos a ir ahorrando Para esto Bien Perfecto A ver ¿Dónde estaba esto? Ah, pero esto no lo puedo pillar Aún Este está bien Que sea en rojo Porque no se puede pillar Todavía No puedo pasar Por estas cosas Venga Seguimos Sustendiendo Entonces Aquí hay otra cosa ¿Sabéis? Y me he dejado Es que me he dejado Muchas cosas Tío Vale Aquí era la siguiente zona Ahora Pero bueno Con el doble salto Todo es bastante Más fácil Bien Vale Ahora hemos de ir ahí Hostia Es que rebotan Tío Te han echado Una mala leche Esto podía pillarlo Veremos Bien Buah Vale Pues lo tenemos Una cosa más Seguimos subiendo Ay no Espera Que viene esto Esperamos que pase Bien 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 Por aquí mejor ¿No? Yo creo Ah pero por aquí No puedo subir No No tío Bueno Vamos a asegurarlo Y ahora Por aquí ¿No? Bien Vale Esperaré aquí A mí me gusta Estos juegos Y Volviendo para atrás Cuando vas consiguiendo No ir avanzando Hasta que Hasta que la cosa No se ponga seria ¿No? A ver Aquí no hay nada Estaría bien Estaría bien que esto Vale Porque es un portal Uy Que no lo he visto Está un poco ahí mal puesto Este pavo ¿No? Aquí Hostia No pasa nada Estoy al lado Casi mejor paso de él Bien Bien Esperaremos aquí Venga hombre Esto es un poco cansino ¿No? Ya Esperarte a esto Una vez ya te has pasado Al boss de la zona Yo creo que Haría falta esto Pero bueno Vale va A ver Hay que seguir subiendo Venga Vale Vale ¿Qué es esto? Me lo acabo de cagar ¿Eh? ¡Ah! Oh oh Me pilla Aquí Yo no me pilla ¿No? Uff Que bollo A ver ¿Dónde está eso? Está abajo Es que no entiendo esto Tío A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! Mierda Ya la tenemos liada otra vez Vale Vale Ya la he pillado El problema es ¿Cómo hacerlo? ¿Sabes? ¿Dónde me han dejado? Tío Está súper arriba esto Tío Lo tengo Lo tengo Qué bien No Pero dale Tío 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 Venga Venga va Venga va Ya lo Va a pasar de esto Lo digo muy claro ¡Anda! ¡Oh! Esto sí que no me lo esperaba Tío Qué bueno Pues mira Una vida más Qué grande Qué grande Tío Es que me quedan Un montón de cosas Eso voy a pasar Creo De eso Buah Espérate Mira pues Esto me ha ido bien Voy a hacer una cosa De todas maneras Voy a marcarme este Que se vea bien Como en plan de Va Algún día Ahora mismo No Siento Pero no No me veo preparado A ver Es que es una Putada Es que es imposible Para ir Vale Mierda Bien Salvado A ver A ver A la espada Ya no saldrá Supongo Supongo Cuidado 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 Ah si lo hago Luego Luego tengo que hablar Con la chica De la forja También ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vamos a ver Claro Claro Qué bueno ¿Hay algo más aquí? No Será para esto ¿Veis? Y ahí pues encontré otra cosa Ah es un cofre Pero no puedo llegar No puedo llegar allí Si muero No es que si muero aquí Vale Y aquí hay un fragmento De De algo ¿Y cómo llegas ahí? Vale Lo tengo Lo tengo Voy a intentar curarme Lo tengo Jojojo Qué bueno La lástima es que se me caigan La mayoría de las monedas Pero bueno Vale Aquí había algo Pero Que debe ser algo Que no puedo pasar todavía Vale Correcto Es hacer lo mismo de antes Me lo voy a marcar Ah pero no me deja Yo tengo todos en rojo Vale Pues nada Lo dejamos en azul Vamos a ir a buscarla Vamos a ir a ver La nueva habilidad Que nos han dado A ver qué es Y así ya dejaremos El capítulo de hoy Vamos allá Uy perdón Y bueno pues Quedan cosas Pero que ya te digo No sé No sé realmente Cómo hacerla A ver Vámonos Perfecto Perfecto Joder Tengo algo Imposible decirte Monarca Quiero que te salga La ayuda en tu periplo Qué brasas Tío Uno de mis volúmenes favoritos Es el que cuenta Cómo el hacedor de caos Aprisionó Tu alma Y la de la dama Por toda la eternidad Recuerdo perfectamente Cada movimiento De mi pluma Mientras describía El proceso No puedo evitar Repasar De vez en cuando Esas páginas Están aquí Por si te interesan No gracias Yo también lo recuerdo El dolor Insoportable La extracción De un alma Es un proceso De lo más delicado Una vez la esencia pura Se ha separado De su vasija De introducirse En un nuevo receptáculo Vivo o inerte El dios supremo Depositó vuestras almas En dos cunas Una en la torre de la luz Y la otra En el abismo Exacto Y permanecerán Malditas y encadenadas Garantizando que el equilibrio Gobierne esta Sobrea eterna Pues así Está escrito Te encanta tu trabajo Vale, muy bien Gracias hijo Dato perturbador Vale Pues alguna abrirá Mira, era la 3 Que era la que me faltaba Todas se pueden entrar Porque en todas Me he dejado cosillas Que antes eran complicadas Y ahora a lo mejor Con el doble salto No lo son tanto Es que el doble salto Es god, tío Buah Madre mía Es como un paseo Esto ahora He abierto algo Habrá que ir como Claro, esto supongo que Si no tienes el doble salto Pues lo necesitas ¿No? Pero como lo tengo He abierto otra Con puerta Genial Todo es más sencillo Ahora, eh Joder Pues también entraré a la otra puerta A la 4 Que algo me dejé En otro fragmento De espejo O sea que claro Me faltarán Igualmente Bien Ahí me he dado ¿Con qué me he dado? Había un poco de esto blanco ¿No? Ahí Ah, mira Perfecto Perfecto Vale Vale Otro abierto Vale Parece que he abierto Todas con puertas ¿No? No he dejado ninguna ¿No? Por aquí No Uh Vale A ver Bien Bien Uy ¿Hay algo? Vale Vale No Mierda 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 Hostia Que rabia ¿No? A ver Por aquí Se puede ir ¿No? Tampoco hace falta Hacer tanta vuelta Mierda 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 Vale No tío Ya lo tenía Va Que me maten O sea Que sin doble salto Esto ya se complica Ahora Hostia Me ha chocado Tío Tío Como Se han tomado Aquí Se han tomado Aquí Vale Madre de dios Si hay un punto De guardado Aquí Uf Por fin ¿Qué es? Vasija de sangre Disponible Hay que decir Que tengo otra más Ah Ahora se me llenan Dos Vale Bien Vale Pues lo tenemos ¿No? Para irme Yo creo que es por aquí Ahora Vale Vale Tengo esta La 4 me dejé algo Me parece Que no hice en su momento Porque era muy jodido Pero que a lo mejor Con el doble salto Creo que era un fragmento De cristal Y creo que ahora Pues será mucho más fácil ¿No? Podríamos intentarlo Ya que estoy Oye Que no se engancha Tío Que asco Quizá Vale Vale Ahora Uy Ah ¿Cómo? ¿De qué? Ah vale Con la flecha Perdón Ok Ah ¿De qué? Vale 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 Que Oh venga hombre casi lo tenía si no me hace falta hacer el parguela tío con el doble salto vale creo que era aquí ya no? donde... bien pues mira lo tenemos fragmento que faltaba, ahora el problema es que hay que devolver ¿no? para que me lo de por bueno hijos de put... estoy muerto tío y lo tenes que hacer todo otra vez ¿sabes? es el problema vale cuidado vale ya está ya la tengo me da igual ya todo ¿qué me puedo oír? ¡ah! que mal no tengo para volver ¿sabes? si lo tuviera vale hombre pues ya veis con el doble salto es, vamos, infinitamente más fácil ¿eh? de hecho aquí es que no me hace falta tampoco ¡adios! ¡adios! ahora viene donde lo matan va, mira, era más fácil así vale, pues lo tenemos así que nada, en el próximo episodio después de haber conseguido todo lo que estamos buscando vamos a seguir con nuestra aventura de manera genial con nuestra aventura de manera genial